El uso de estas plantas tiene que ver con una implicación evolutiva en la farmacológica. Cuando el etnobotánico Richard y el antropólogo Raúl ubican el fenómeno psicodélico, yo lo utilizo con el marco cultural histórico-ideológico y definen como proviente de paleolítico. Es uno de los monumentos más memorables sobre el tema de estas sustancias mágicas. El interés de los americanos nativos por las plantas tiene que ver con una supervivencia, y esta marcada diferencia no es botánica sino cultural. Es una de las grandes distinciones entre la cultura y la cosmovision del nativo e indígena. El europeo. Se supone que este interés tiene su origen en el chamanismo euroasiático, en el cual los corazones de los cazadores de grandes animales provenientes de Asia llegaron a las tierras de América en la última glaciación. Hasta cerca del viento se sabe. Relación entre el misticismo e intoxicación de los sentidos, con ciertas póstimas mágicas, elementos sagrados y actividades especiales. Es innegable la estrecha conexión entre el estado mágico y la necesidad de suministrar placer o satisfacciones de nuestra base de datos mentales, como un mecanismo de supervivencia. Es mucho importante resaltar el hecho de los numeros, piedras de hongo encontradas en varios sitios arqueológicos y sapo, representaciones gráficas artistas de Olocui, el desierto de Tassili en un encuentro en una cueva, los seres humanos y la presencia de seres que no corresponden a esta naturaleza. Incluso se observan seitas sagradas, estos juguitos que parecen mucho, encontrados en diversas partes de tierra sagrada. Es decir, son bastantes los sitios donde se encuentran imagines de productos sin duda visiones, ingestión de las plantas sacramentales de forma ritualista, colectiva, creación y abundancia. Por ejemplo, se identificó con el mítico teonotetaquil, la carne, antiguo azteca, psilocybes mexicana y la psilocybina, la sustancia activa del famoso, denominada por Hoffman como una relación molecular entre la manera íntima con la serotonina y uno de los principios neurotransmisores cerebrales. En la tabla anterior se muestra como para cada sustancia psicoactiva. Existe un equivalent en nuestro cerebro producido por mi organismo. Los receptores cerebrales específicos demuestran una conexión estrecha de relación con cada de nuestras moléculas. Encontraste la naturaleza, ahora droga y medicina. Para entender eso, tienes que ver adentro. Adentro hay un desierto de Sonora, una área, y los Estados Unidos, hasta Sonora, México. Celsius durante el verano, 45, verdad. Variedad de animales, plantas, lo que hacen es único en el mundo. Hay indicios arqueológicos que hay desde miles de años atrás. Los nativos, Holcom, realizaron también modificaciones en la matriz. Bufo alvarios, llamados también sapo, toro. Hay 463 variedades de sapos que existen en el mundo. Bufo es el único que contiene glándulas, moléculas neurotransmisoras, bufetonina. Y la enzima capaz de metilarlas. Propiedades únicas es tan singular, animal. Aunque la familia bufonidai está distribuida de forma casi cosmopolita, excepto Australia, Nueva Guinea, and Arctic Polar. Cabe señalar que esta especie es endémica del desierto de Sonora, y es decir, no existe en ninguna otra parte del mundo. Estos sapos son nocturnos y emergen en la superficie en la noche. Por otra parte, la sustancia por proceso de metilación de bufo tiene más de 15% de la molécula. El sapo posee una enzima especial y única, la cual convierte en bufetonina. En eso es todo el mundo. Esta criatura es única, animal productor verdadero de entejón del mundo entero, y no existe hipótesis ni teorías, como tampoco especulaciones, del porqué este sapito tiene tanto en sus glándulas, tan preciosa sustancia. Tampoco existe una evidencia clara con comprobación del uso de la película en peculiares sustancias de Sonora y los pueblos, a territorios de suponer que la verdad del sapo de Sonora era envenenado como una deidad, compleja actividad neuroenzymática. Por eso también, la común representación de imágenes con sapo es la tierra religiosa maya. Puede causar problemas serios en perros, en gatos, por ejemplo. Los síntomas son irritation seguida de hipersensibilidad. y aparecen minutos después de ingerir el veneno. La exposición a la toxina de estos sapos puede provocar abnormalidades cardíacas. Otros síntomas son comezón, depresión, debilidad, derrumbamiento pulmonar. Pero cardíaco y convulsiones es lo peor. Puede presentarse también mareo, diarrea, y vomit. Si no le proporciona el tratamiento adecuado, los síntomas cardiovasculares pueden causar la muerte del animal que ingira la toxina. Es importante hacer la diferencia entre bufetoxina y bufetomina. Y es precioso recalcar de la bufetomina que se convierte en una metilación de mis investigaciones con el sapito. Puede ver con claridad que perros y gatos convierten en ataque, pero lo distinto es el desistismo de los reportes de los muertes de la fauna doméstica por contacto con bufetomina. Mi credo, mi mundo guiado por el descubrimiento del ser a través de la experiencia vivida, del mysticismo personal, adecuado, ayudado con la magia de la naturaleza. Te hablo en plena soledad personal and connection to the real, and total concentration, la austeridad con toda comodidad. Pleno, lleno, and tranquilo, of course. Para ser todos iguales basándonos en la humildad, respeto y a la paz. Igual que tú y yo somos seres espirituales eternos.